Ok, quiero estar muy bien, ok, quiero estar muy bien, ok, quiero estar muy bien, ok, ok Así es la vida que yo quiero, así es la vida que yo quiero Disfrutar de este momento es lo que espero, no me hablen de mal que me desespero Así es la vida que yo quiero, así es la vida que yo quiero Disfrutar de este momento es lo que espero, no me hablen de mal que me desespero Sé que en la vida no hay color de rosa, pero dale un chance y cambiarán las cosas El tiempo me hizo apreciarte mi vida hermosa, sé que a veces me confundo por creer que no es valiosa No lo sé, a veces me siento mal, a veces bien, parece que soy yo el que no entendí muy bien Que no tengo que dejarlo malo otra vez, eso sí lo sé Así es la vida que yo quiero, así es la vida que yo quiero Disfrutar de este momento es lo que espero, no me hablen de mal que me desespero Así es la vida que yo quiero, así es la vida que yo quiero Disfrutar de este momento es lo que espero, no me hablen de mal que me desespero Ok, quiero estar muy bien, ok, quiero estar muy bien, ok, quiero estar muy bien, ok, ok Me siento solo y estar solo no está mal, que de hecho nací solo y eso es algo normal Pero sé que debo disfrutar, relajarme de la vida, reír y cantar, salir cometer errores y también jugar Mis amigos se darán cuenta que allí voy a estar y si le hice un daño lo voy a arreglar Así es la vida que yo quiero, así es la vida que yo quiero Disfrutar de este momento es lo que espero, no me hablen de mal que me desespero Así es la vida que yo quiero, así es la vida que yo quiero Disfrutar de este momento es lo que espero, no me hablen de mal que me desespero Ok, quiero estar muy bien Ok, quiero estar muy bien Ok, quiero estar muy bien Ok, ok Cés la V, carpe diem Don't worry, we'll be too duven, yeah Cés la V, carpe diem Don't worry, we'll be too duven, yeah Perder Antonio, pa No, 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 no